Música Señora Yacna Proboste Campillay Juráis o prometéis guardar la Constitución Política de la República, desempeñar fiel y lealmente el cargo que os ha confiado la Nación, consultar en ejercicio vuestras funciones y sus verdaderos intereses según el dictamen de vuestra conciencia, guardar sigilo acerca de lo que se da en sesiones secretas y respetar y acatar la decisión de la Comisión de Etic y Transparencia del Senado. Sí, juro por Atacame y por Chile. Si así lo hiciera y Dios os ayude, y si no él y la patria os hagan cargo. En consecuencia, declaro que su señoría queda investida en el carácter de senadora y por lo tanto incorporada a la sala. Gracias. 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 Gracias.